Empieza a llegar el frío. Primero refresca solo de noche. Luego ni el sol nos ayuda a combatirlo. Casi sin avisar, la época del frío está llegando. Nuestro hogar debería ser un refugio para ese frío intenso que se aproxima. Por eso, es muy importante poner a punto la caldera. Pasos para poner a punto la caldera. Poner en marcha la caldera es muy fácil. Solo hay que seguir estos sencillos pasos. El primer paso es comprobar que la caldera esté conectada a la corriente eléctrica y que la llave de paso del gas esté bien abierta. Después hay que revisar que el selector de funcionamiento de la caldera se encuentre en posición calefacción invierno. En la parte delantera de la caldera hay un reloj o indicador digital que muestra la presión del circuito. Controla que esté entre 1 y 1,5 bares con la caldera parada y el circuito en frío. Si la presión del circuito es inferior a 1 bar, acciona la llave de llenado de la calefacción que encontrarás en la parte inferior. Hazlo lentamente y en el sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez alcanzada la presión adecuada, cierra la llave. Ahora solo queda confirmar que nuestra caldera funcione correctamente y disfrutar del confort de tu calefacción de gas natural. Ya estás preparado para el más intenso de los fríos. Recuerda cerrar la caldera en ausencias prolongadas. Naturgi 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 Naturgi